Si estás pensando en aumentar o mejorar los glúteos, te comunico que actualmente la tendencia internacional o mundial y la que estamos aplicando nosotros es la técnica híbrida. Quiere decir utilizar un implante no demasiado grande para mejorar los glúteos y rodear y mejorar y combinar con grasa propia, o sea, una lipotransferencia y esto le llamamos la técnica híbrida porque mezclamos un 50% de técnica con los implantes y otro 50% con grasa propia de la mujer. En el hombre también se puede hacer y es una técnica que queda muy natural, mucho más estética, más uniforme y en todos los movimientos del glúteo queda muy estética.